Chiqui, hemos venido al cine y a última hora no me explicas de qué va la película. Pues va de un tío que es obrero y quiere ser arqueólogo y entonces se va a Machu Picchu. ¿Entonces? ¿Entonces viene un tsunami? ¿En el Machu Picchu? No, 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 en Tailandia. ¿Que dónde está Naomi Watts? Pero Naomi Watts que tiene que ver con el obrero. Pero luego el cuerpo desaparece. ¿Por el tsunami? No, el cuerpo de Belén Rueda, que está casada con Hugo Silva. Pero Belén Rueda también está en Tailandia. ¿Qué va? ¿En Barcelona? Son distintas parejas que hablan de sus cosas. ¿Con Belén Rueda? No, 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 con Leonor Watling, Candela Peña y Ricardo Darín. ¿Y quién hace de obrero arqueólogo? Lo que pasa es que es muda. ¿Y si es muda, cómo es que hablan de sus cosas? Porque hay carteles en el medio. Como las pelis mudas de antiguamente. Ya. ¿Y sale Candela Peña? No, Maribel Verdú, que hace de la madrastra. Van todos en un avión. ¿A Tailandia? No, no, no sé a dónde. Pero los azafatos bailan. ¿Lo has visto? Ah, sí, 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 sí. Y un día se despiertan y hay un ovni enorme en el cielo. ¿Está terrestre en un avión? ¿Pero quién ha dicho un avión? Si es aquí en Madrid, ¿está Michelle Jenner? Pero esta es la segunda parte. Y aquí Mario ya no quiere a María, quiere a Clara. ¿Y entonces la boda de los zombies fue una primera parte? Que no son zombies, son la encarnación del mal. ¿Y qué hace la encarnación del mal en la boda de Leticia Dolera? Tía, ella se los carga con una motosierra. ¿Por qué le han robado los jamones? Los zombies le han robado los jamones a Nomi Watch. Y la mula se la encuentra en medio de la guerra civil. No. Más guerra civil no, por favor. ¿Pero Mario Casas va en mula o en moto y sin casco? A ver, todo pasa en Sevilla, antes de la expo. ¿Dónde robaron los jamones? Vamos a ver, vamos a ver. Así que tenemos un tsunami. Un avión. Parejas que hablan. En una boda con zombies, tenemos de todo. Es lo que mola. Oye, pues parece que al final con vos tenés buena pinta, ¿eh? No, nada, no. Mira, mira. Sí, caiga, que empieza. No, nada, no.